Sabes que le pedí a Dios que te cuidara Él sonrió y me mostró sus manos Las cuales tenía cerradas Y me mostró que dentro de ellas estabas tú Me volvió a sonreír y me dijo ¿Qué crees que le pueda pasar si siempre está en mis manos? Yo le dije, gracias Señor Porque esa persona que tienes entre tus manos es muy especial para mí Él me miró y dulcemente me dijo Si para ti es especial, imagínate para mí Que soy su padre Mira qué bonito Debes darlo a las nueve personas que más quieres Incluyeme, si me quieres, te quiero Y siempre voy a quererte, molestarte, ayudarte